Música Música Sargento Andrún ¿Estuvo usted haciendo footing hace dos noches? Sí Por el campus universitario Muy bien, acompáñame por favor A las diez y nueve minutos la chica salió con su moto Aquí Y unos minutos más tarde el coche que la seguía la hizo derrapar Ahí ¿Hasta dónde llegó usted en su recorrido? Hasta ahí Siempre Y luego vuelvo ¿Sobre las once? Sí O sea que usted pasó al menos dos veces por la zona donde estaba sucediendo la violación Y yo no vi nada ¿Cómo que no vi nada? Que no vi nada ¿Qué pasa es que no vi nada? ¿Y la furgoneta blanca? Bueno, esa furgoneta blanca, sí De hecho, casi atropella a mi perro Rambo Que si lo tocas que lo mato Bueno, que lo mato no, que... Tranquila, tranquila Paso, doctor Molina, dame un zoom de Óscar A ver, fíjese bien ¿Alguno de estos dos hombres conducía la furgoneta blanca? No No, 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 para nada Ninguno de los dos Joder, cuando lo cuente mañana Que, que fuerte, ¿eh? ¿Me podré sacar una foto? ¿Con todos? Lo que escuche aquí no puede repetirlo, ¿de acuerdo? Marina, Pablo, ellos a casa Ya seguimos nosotros con este señor Bueno Pues suerte Ánimo, señores Hasta mañana A ver, por favor Repita la historia Se lo he dicho a la sargento Yo iba corriendo Y casi atropellan a Rambo A mi perro La furgoneta blanca ¿No recuerda usted si el conductor de la furgoneta tenía pantalones vaqueros? No O sea, que vaquero no Era negro, como de chándal Cuando él dio el frenazo para evitar atropellar a Rambo Dio un volantazo y golpeó contra la acera Entonces se bajó para comprobar que la rueda estuviera bien y ahí lo vi Era negro Se disculpó Siguió Pero el pantalón era negro Oscuro como el mío El chándalo Usted pasó dos veces por el lugar donde se estaba cometiendo el crimen No vio nada Está seguro, nada raro, nada que le llamara la atención Bueno, se lo dije a ella La furgoneta La furgoneta estaba aparcada en el arcén ¿Aparcada? Sí, vacía No, según me acerqué de regreso Había gente dentro No se veía el interior Pero eran jadeos de chica Yo pensaba que estaban fo... Haciendo el amor La estaban violando Claro que puede ser ¿Reconoce a este hombre? Es el que conducía la furgoneta σ de media ¿Italianotra No? Oысor No. Es el queollas Es el que se enseña Escucha Cómo